Y yo me despido con este consejo Cuídense del celular El celular es muy peligroso El celular es una droga El cuerpo cuando consume drogas Tardo o temprano las vuelve a pedir Los que probamos el alcohol El cuerpo nos pide alcohol Los que probamos el tabaco El cuerpo nos pide tabaco Los que probamos drogas El cuerpo nos pide drogas El celular es una droga Levanten la mano, ¿quién tiene celular? Todos Muchas gracias Ahora díganme, levanten la mano ¿A quién se le ha descompuesto el celular Y ha salido sin celular a la calle? Muy bien Díganme, ¿sí o no? ¿Sintieron que les vibró un muslo? ¿Sí o no? ¿O una nalga? ¿O dónde te lo pongan? Las mujeres lo escuchan Adentro de la bolsa y no están Es una droga Es un vicio muy grande que tenemos Hay que quitárnoslo Los recuerdos de hoy en día Los vivimos en el cuadrito del celular No cumpleaños Estas son las mañanitas ¿Por qué? Vive, vive Un concierto Estás aquí ¿Pagaste cuatro mil pesos No cumpleaños para estar en un brete? Hay que vivir la vida Aparte celular es muy peligroso Bueno, cosas de pareja Uno es de hombre Queriendo quedar bien Le dice a la mujer Amor Qué guapa te ves Ay amor Gracias Un selfie, ¿no? Sí, amor Y le ponen la cámara frontal Paso a tomar la foto Y no hay mujer que diga Espérame, espérame, espérame Espérame Ya Y pone su lado Y tú Listo, amor Ahí te gusta Sí, sí Dale, dale Se me están sacando los ojos Se me sacan Dale, dale Ok amor Una, dos Una foto Una Una Y los dije siempre A ver Ok amor Sí, como no Le ponen la foto Sí, la pantalla Sí, como mira No hay vieja que no haga esto ¿Por qué? Si nos pasan a una Si de pura chingadera La vieja Da con unas fotos tuyas Unos selfies De tu chile Igual que somos enfermos Selfies de chile La vieja empieza ¿Y estas fotos? No Son las que te mandé No A mí no me las mandaste No, no, no No te las mandé No A mí no, güey No te las mandé No ¿A quién se las mandaste? Como ya te cachó ¿Qué haces? Improvisa Este Yo te las mandé No Ay amor, perdón Me cachaste Era una sorpresa Y te iba a hacer un volash Un corazón Unos penes Te amo ¿Qué haces? Amigos míos Soy Charlie Rodríguez Muchas gracias Gracias por venir a casa Gracias por divertirse Con permiso Le damos un aplauso A sus órdenes